Y ahora vamos a la celebración oficial del 19 de julio, una fecha nacional convertida en un acto partidario, que fue celebrada el viernes con un derroche de recursos públicos. Ismael López nos cuenta la historia. Managua se paralizó por completo el 19 de julio. Todo el transporte público del país fue utilizado para trasladar a centenares de miles de personas, a un acto partidario y gubernamental para celebrar a la pareja presidencial. Y unidos marchemos ya, hace el sol de la victoria. El invitado principal del comandante Daniel Ortega en la tarima principal fue Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¡La lucha sigue! ¡Ya la vida! ¡La lucha sigue! También estuvo Salvador Sánchez Serén, vicepresidente de El Salvador y candidato presidencial del Frente Farabundo Martí, para la liberación nacional. ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! ¡La lucha sigue! En una tarima secundaria Martín Torrijos, expresidente de Panamá, observaba el fastuoso montaje. ¡Sí! ¡Viva el cardenal! El acto arrancó a las cinco de la tarde, al pie de ocho estructuras metálicas proclamadas como árboles de la vida. ¡La pobre inocencia de la tierra! Los canales de televisión de la familia presidencial desplegaron helicópteros, grúas y unidades móviles para captar a la muchedumbre, en un acto transmitido en cadena nacional de radio y televisión. ¡Ese es Daniel! ¡Daniel Ortega! Centenares de miembros de la juventud sandinista escogidos entre los más leales, ocuparon el escenario como parte de la coreografía, aplaudiendo y bailando de acuerdo a las señales del guión de la primera dama. En su discurso de más de una hora, Ortega moduló las expectativas que él mismo ha creado sobre la promesa del canal interoceánico. Según el empresario chino, los estudios de factibilidad costarán 900 millones de dólares, pero Ortega redujo ese costo a menos de la mitad. Estudios muy costosos. Son unos cuantos centenares de millones de dólares lo que cuestan solo los estudios de factibilidad. Andan por los 400 millones de dólares. Ortega intentó responder a las críticas que cuestionan el tratado Ortega-Wan como una cesión vendepatria de la soberanía, igual o incluso peor que el tratado Chamorro-Brien. El canal no es más que un elemento complementario, que como decía Sandino, y Sandino lo dijo el primero de julio del año 1927 en el manifiesto de San Albino, Sandino habló del canal. Ahí habla del canal. Después habló del canal largamente también en el documento sobre el supremo sueño de Bolívar. En el momento culminante del acto firmó un decreto reformando el reglamento del INSS para responder al reclamo de los adultos mayores, que en la última semana intensificaron su lucha por una pensión reducida de vejez. Pero Ortega leyó un texto en el que solo habla de pensión de invalidez. Tendrán derecho a la pensión de invalidez el asegurado no mayor de 60 años que sea declarado inválido y que haya cotizado 150 semanas dentro de los últimos seis años, que procedan a la fecha de la causa que dio origen a la invalidez o haya acreditado el periodo de calificaciones prescritas para la vejez. La confusión que generó Ortega en la plaza al leer el artículo de la pensión de invalidez se aclaró 24 horas después, cuando el gobierno circuló el texto completo del decreto 28-2013. El decreto restituye la pensión reducida para los mayores de 60 años, que cotizaron 254 semanas o más, pero que no llegaron a las 750, que les permitiría recibir una pensión completa. Desde 250 hasta 400 semanas cotizadas va a recibir el asegurado 1.200 Córdobas. De 451 hasta 600 semanas, 2.000 Córdobas. El decreto no conecta la pensión con el salario mínimo, dejándolo a merced de la pérdida del poder adquisitivo del Córdoba y de la devaluación respecto al dólar. Ortega tampoco especificó de dónde saldrán los recursos para que el INSS pague las pensiones o si se trata únicamente de una legalización del llamado bono solidario. Ahorita, en este momento, el instituto no está en capacidad de pagar esos 2.354 millones de Córdoba. Hace tres semanas, este era el discurso oficial del director del INSS, Roberto López, después que ancianos y jóvenes fueron vapuleados por fuerzas paramilitares del gobierno. Un mes después, Ortega cedió ante el reclamo social de los ancianos, pero no dijo nada sobre la represión y la violencia. Tenemos que seguir trabajando por la paz, no podemos cruzarnos de brazos. La paz hay que cultivarla, hay que regarla para que la paz siempre esté floreciendo. Si la paz no la regamos, si la paz no la cultivamos, entonces se marchita. Vamos a una pausa y regresamos con la otra cara de la historia de la pensión reducida de vejez. La protesta de los ancianos, apoyada por los jóvenes, que fue reprimida por la fuerza por grupos paramilitares del gobierno. Y un mes después, estos hechos delictivos continúan en la impunidad. ¡Gracias!